Vamos a empezar esta clase, un nuevo tema. Hasta ahora hemos visto la tensión en elementos. Hemos visto también la flexión. Hemos visto en el caso de las uniones, también la resistencia a la tensión. Y ahora vamos a ver un poco más en las vigas. Y vamos a ver la parte que tiene que ver con la flexión en dos direcciones. La flexión biaxial. Cuando hablamos acerca de la flexión simple, nos referimos cuando un elemento se flexa en una dirección. Pero si hablamos de una flexión biaxial, quiere decir que la viga se flexa no solamente en este plano, sino también en este. Entonces, es algo que puede ser, que puede presentarse en algún momento. La flexión biaxial. Entonces, ahora vamos a ver algunos criterios que nos van a ayudar a poder calcular, o por lo menos verificar las vigas a la flexión biaxial. Es otra parte que nos toca ver. Sin embargo, no nos vamos a ir adentrando mucho a esto de lo que son las estructuras mecánicas. Simplemente nos vamos a concentrar en los elementos básicos más importantes que nos van a ayudar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ir al texto. De un momento. Dime, Eduardo. Ya hemos terminado lo que es el ejercicio de perfiles hechizos. Si va a entrar el examen, me reemplazaría. ¿Quieren hacer un perfil hechizón? Pero si no va a entrar el examen, me reemplazaría. Hay que preguntarle a David. Porque ahí lo que estábamos haciendo y no hemos hecho una partecita, ¿no? Entonces, no sabemos si va a entrar el examen y no sé, pues sí. Yo creo que va a entrar el examen, jóvenes. Entonces, hay que hacer entonces. Hay que hacer entonces, sí. ¿La María está de acuerdo en hacer un perfil hechizo? Que no entra el examen, mejor. Que no entra el examen, no haremos. No, pues sí. Que no entre ya. No, va a entrar, jóvenes. Va a entrar un perfil hechizo. No va a entrar un perfil hechizo. No va a entrar un perfil hechizo. También que en estructuras metálicas hay el 66% de reprobados. Tanto, ¿no? Sí, muchas Inge. ¿En este curso Inge o en la San Simón? No, aquí en este curso, 66% está reprobado. Y es un valor optimista, yo diría, porque en hormigón casi el 90% se ha aplazado, ¿no? Entonces, hay mucha dejadez en cuanto a la materia, ¿no? Así que, en vista de que la afición lo pide, vamos a hacer un perfil hechizo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Pero... Bien, lo suelto y compadre el examen. Así como con piedritas, ¿no? Como les gusta. Por favor, Inge. Inge, con Chubis, Inge. Sí, Inge. Pero déjenme decirles, jóvenes, que en vista de que son exámenes virtuales, yo me veo obligado a subir el nivel, ¿sí? De los exámenes. He visto yo anuncios en Facebook, me he enterado de casos donde, si bien algunos estudiantes se reúnen para estudiar juntos, también se reúnen para resolver exámenes juntos, ¿no? O sea, claro, estudiantes de la misma materia, ¿no? Es algo que yo no les puedo prohibir ni controlar, ¿no? Un poco tenía eso, ¿no? Pero lo que no es la misma, sí. De cada uno, ¿no? Se resuelve diferente, yo no creo que sea igual. No, dice, no, no, no te puedes escuchar. Te decía, Inge, si se se une, yo creo que también, pero cada uno se resuelve diferente, Inge, y no creo que sea igual, igualitos los exámenes, lo que tienen. Sí, sí, sí. Eso sería lo correcto eso, ¿no? Pero a veces no pasa eso, ¿no? Pero en fin, no les puedo prohibir, pero lo grave es de que algunos hasta contratan a otras personas para resolver los exámenes, ¿no? Eso ya me ha pasado. Así que tengo que hacer un examen también como para que, como para el contratado más, ¿no? Sí, Inge, no van a encarzar para eso, más plata, Inge. No hay plata, Inge. No hay plata para la universidad. ¿Quiénes pueden hacer eso? Tengo estudiantes que trabajan en inteligencia y me avisan. Así que no los estoy acusando, ya, eso sí, no les estoy acusando, solo que les estoy hablando lo que me ha ido pasando, ¿no? Mientras he estado dando clases virtuales. Pero por otra parte, ya haciendo a un lado lo malo, concentrándonos en cosas positivas, el hecho también de que se les pueda exigir un poco en los exámenes, también es por su bien, jóvenes, ¿ya? Suben su nivel, ¿de acuerdo? Entonces, no lo tomen a mal, ¿de acuerdo? Bien, armamos un perfil de hechizo. A ver, vamos a ir bien. Vamos a dar este perfil. Bien. Ahí tenemos un perfil de hechizo. A ver, este nos vamos a dar que sea de tres agos. Y esto nos vamos a dar de seis pulgadas. ¿Sí? Esto va a ser de tres pulgadas. Y esto va a ser de media pulgada. Entonces, este es un perfil hechizo. Y nos vamos a dar una viga de... treinta y cinco pies. Entonces, vamos a calcular la carga máxima que soporta... la viga. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es sacar las propiedades geométricas del perfil hechizo. ¿Sí? Bien. Vamos a sacar en primer lugar el área. Entonces, el área es 6.5... tres seis pulgadas por tres octavos por dos, que son dos piezas, más seis por un medio. Y, por favor, colabórenme. Gracias. Sí, con esto. Gracias. Con ustedes, más de treinta, si se pueden ayudar. Gracias. Gracias. Sí. 10, 8, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ese es el área. Ahora saquemos la inercia. ¿Sí? la inercia. La inercia, si hago respecto a X, va a ser 6.5 por 3 octavos sobre 12 por 2, porque son dos piezas, más la rotación. El área va a ser 6.5 por 3 octavos multiplicado por la distancia al centroide al cuadrado. Entonces sería 6 más 3 octavos sobre 2 al cuadrado. Sí, sería la mitad de 6, que sería esta distancia, y la mitad de 3 octavos es lo que estoy buscando. Y esto lo multiplico por 2. Para sumar la inercia de este otro, que es 1 medio por 6 al cubo sobre 12. ¿Sí? A ver cuánto da la inercia. ¿No? 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 En la consulta en el área a mí me ha salido 7,87 no me ha salido 10,8 Ay Dios santo Ustedes ya han dictado estos chicos Gracias pero Pamela, ¿cuánto te ha salido? 7,87 Ya Ese es un error grave, ¿no? Al principio del ejercicio Inger, ¿podría un favor? Sí, inercia en X ¿podría explicar a detalle? No solamente es resolver esa inercia en X, por favor Ya ¿Qué parte no entiendes, Miguel? Quisiera que lo explique bien siempre porque anota cada cada dato, ¿no? Ya La fórmula Sí Conozco la fórmula Estoy preguntando por otro motivo Ya Este de acá es el eje X, ¿no? ¿Sí? Y este de acá es el eje centroidal de acá y este de acá es el eje centroidal Entonces La inercia Lo tengo Este es el eje X Todos los elementos que no coinciden su eje o su centro de gravedad con el eje X tienen que ser rotados ¿Sí? Tienen que entrar a rotación Esta pieza de aquí arriba no coincide con el eje su centro de gravedad es este no coincide con el eje al igual que esta pieza Entonces las dos tienen que ser rotadas ¿De acuerdo? Esta pieza de acá el alma su centro de gravedad coincide con el eje X y por lo tanto no necesita rotación Entonces esto de acá jóvenes es del alma y esto de acá son los del patí ¿No es cierto? La inercia del patí esto de acá 6.5 la base la altura es 3 octavos al cubo base por altura al cubo divide entre 2 y lo multiplico por 2 porque son dos piezas ¿No? Arriba y abajo más el área que es 6.5 por 3 octavos multiplicado por la distancia del eje al centro al centro de gravedad de la pieza esta distancia de aquí es exactamente la misma de acá por eso lo multiplico por 2 ¿Sí? entonces miren la mitad de esto más la mitad de 3 octavos entonces 6 más 3 octavos entre 2 me da esta distancia de acá y lo elevo al cuadrado porque esto es un área que es elevado al cuadrado y ese elevado al cuadrado da a la cuarta ¿No? y esto es al cubo y este exponente 1 da a la cuarta se suma a la cuarta a los dos entonces esto corresponde al patín y este corresponde al alma ya el alma el ancho es un medio y la altura es 6 al cubo sobre 12 pero como su centro de gravedad coincide con el eje X no necesito rotar ¿Has podido entender Miguel? Sí este 2 que anotó Inge aquí al final ¿Por qué era? Porque son dos piezas No, no, no no en eso en la distancia por este ¿Este? ¿Este 2 de aquí? El de su derecha el que está con su Zaya o con su ojo ¿Este? Sí Es que son dos piezas de Miguel Pero esa es distancia Inge la distancia sería la misma no necesitaría ese dos creo No, pues Este si nos olvidamos del 2 Miguel por un momento ¿Ya? Para esta pieza necesito esto ¿No es cierto? Y para esta pieza necesito uno igualito Entonces todo esto tendría que multiplicarlo por 2 Entonces para no hacer eso o sea no volver a escribir lo multiplico por 2 porque esta distancia corresponde a este de acá Y para esta distancia también necesito otro igual Entonces por eso lo multiplico por 2 Para este aquí está su inercia y para este lo multiplico por 2 porque es la misma inercia ¿Entiendes Miguel ese detalle? Bueno está bien Bien ¿Alguien ha podido calcular la inercia? ¿Alguien sale 58 coma 59 Pulgadas a la cuarta Bien Ahora sí es una buena oportunidad para calcular el radio de giro El radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia dividido entre el área ¿Sí? ¿Cuánto de esto? 2,73 Correcto ¿Ok? Bien Veamos ahora la el módulo elástico ¿Sí? El módulo resistente elástico entonces la última clase les había dado la fórmula a ver lo voy a repasar en este momento por favor no 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 Bien, el módulo elástico es BF por D al cubo menos BF menos TW por H al cubo, 6 por D. ¿Sí? BF es el ancho del patín que es 6,5. D es la altura total que miren sería 6 más 6 octavos. 6 octavos es igual a 3 cuartos, ¿no? ¿Sí? 3 cuartos. Entonces sería 6 más 3 cuartos. ¿Sí? Entonces sería 6 más 3 cuartos. No es por, por favor, ¿sí? No es por. ¿Ya? No se equivoquen en eso, en fracciones. Menos BF que es 6,5 menos el espesor del alma que es 1 medio. Por H que es el interior, que sería 6 pulgadas. H al cubo dividido entre 6 por D que sería 6 más 3 cuartos. Esto no es 6 por 3 cuartos, sino es 6 más 3 cuartos. Es una fracción, por favor. ¿Quién puede calcular eso? ¿Quién puede calcular el son? ¿Quién puede calcular el son? ¿Quién puede calcular el son? Bueno, consultita, Inge, esos 3 cuartos, ¿de qué distancia es? Ah, ya. ¿Te refieres a este 3 cuartos de acá? Sí. Ya, Pamela. Eso es 3 cuartos, es este 3 octavos y este 3 octavos en total suman 6 octavos, ¿no ve? Y eso es 3 cuartos. Entonces, yo necesito toda esta distancia, ¿sí? Sería 6 más 3 cuartos. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge, gracias. Muy bien, Pamela, cualquier cosa, pregunta, por favor. Gracias. 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 Vamos al módulo existente plástico. Z, ¿no ve? Entonces, este es BF por TF por D menos TF, que es el ancho del patín o del ala, más el espesor del alma, o del perante del perfil, menos 2, T, S al cuadrado, dividido entre 4. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, BF es 6.5. TF, hemos visto que era 3 octavos, ¿no? 3 octavos. D, ¿sí? D, hemos calculado que era 6 más 3 cuartos, o, ¿sí? Menos TF, que es 3 octavos, ¿sí? más el ancho del alma, que es media pulgada, ¿sí? Por 6 3 cuartos de fracción, menos 2 veces 3 octavos, que sería 3 cuartos en realidad, al cuadrado dividido entre 4. No se equivoquen en la tracción 6 3 cuartos, por favor. 2 0 4. Bien, Lacey. Ahora voy a sacar la inercia en Y. En Y, chicos, es más fácil, porque miren el eje donde está. Fíjate, Miguel, todos los centros de gravedad caen sobre los ejes. ¿Hay necesidad de rotar? ¿Qué dice David? No, porque es simétrico. Claro, no. O sea, no es que sea simétrico, Miguel, digo David. El punto es de que los centros de gravedad de todos los elementos caen en el eje. Sí. ¿Sí? En G, en el X, pero el alma caía igual en su centro, pero igual has puesto para el alma. Solamente que has evitado, claro, mover su centro de gravedad a la distancia, ¿no? Pero igual has puesto su inercia en X. Pero está bien, pues. Claro, pero igual cae en el centro. Sí, pero lo que no he hecho no es rotado, pues, Miguel. El ala es rotado. Esta es la rotación. ¿Sí? Ok. Esta es la rotación. Esto no he hecho para este, ¿no? Bueno, pueden ver algunos videos de YouTube. Ahí hay ejercicios específicos donde les van a ayudar a poder entender este sobre la rotación. ¿De acuerdo? Bien. Para calculemos la inercia de este. Este es 3 octavos. La parte y la altura es 6.5. 3 octavos por 6.5 al cubo sobre 12. Entonces, no hay rotación porque está sobre el eje, el centro de gravedad. Pero como son dos piezas, lo multiplico por 2. Ahora sumo este de acá, que es 6 por 1 medio. 6 por 1 medio al cubo sobre 12. Este es facilito, ¿no? ¿Cuánto da eso? 6.5. 7.5 Bien, saco R y E, que es la raíz cuadrada de 17,23 dividido entre área, que es 7.87. Bien. 1,48. Pulgadas. Bien. Fijé, la inercia no sería pulgadas a la cuarta. Ah, sí. Gracias. Sí, esa es una observación muy válida. Gracias. Pero no hay puntos por eso. Ya. Debería estimular, sí. Aquí es un poco más complicado, pero tenemos ya la pórmula. ¿Sí? Es BF al cubo por BF sobre 3. ¿Ya? Más BF. Más BW al cubo por D sobre 6 por BF. Entonces, esto es 6.5 al cubo por 3 octavos sobre 3. más, que es una media pulgada, que es una media pulgada, el espesor del alma, por, esto ya hemos hecho, el D, es 6, 3 cuartos, ¿sí? También, dividido entre 6 por 6.5. A ver, esténlo calculando de mi momento, por favor. Gracias. 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 ¿Cuántos sale, jóvenes? Tengo una preguntita Esa es Fx, ¿qué significa? Es el Ay, no, disculpa Quintet Digo, Gustavo Es el módulo Resistente elástico ¿Ya? ¿Está bien? El módulo resistente elástico 34, 37 Bien, veamos este otro Este otro es Bf al cuadrado Por Tf Sobre 2 Más Bf al cuadrado Por Tf Sobre 2 Más D Menos 2 Tf Por Tf Al cuadrado Sobre 4 Lo que he hecho Me he equivocado Y he copiado Y he copiado Lo que me gusta De las clases virtuales 6.5 6.5 Al cuadrado Por Tf Es 3 octavos Sobre 2 Más 6 3 cuartos Menos 2 Por 3 3 octavos Sobre 4 Por 1 Medio Al cuadrado Jovenes Si ustedes son más Astutos Pueden crearse Una planilla Electrónica Que les pueda Asistir En estos cálculos Pero lo que no pueden hacer Es copiar La planilla Electrónica Al examen Así en digital ¿No? Sino que pueden ser Asistidos Por una planilla Electrónica E ir resolviendo Esta asistencia A fin de que no se equivoquen En los cálculos ¿Si? ¿Si? Y de los tantos, tantas propiedades que tienen, ¿todas vamos a hacer? Bueno, no siempre, David, pero como habrás notado, a veces las fórmulas van cambiando debido al caso que nos topemos, ¿no ve? Y puede que algunos valores los podamos utilizar. Entonces, yo prefiero hallar todo de una vez a fin de que no esté trancándome porque me falta un valor. Pero es probable que el 60% de estos datos los podamos utilizar y un 40% no. Pero si son asistidos con una planilla, esto va a ser muy fácil, ¿no? Solo van a tener que copiar y listo, ¿no? Sí, eso es lo bueno de usted porque en este tiempo de las computadoras ya debe ser con mucha ayuda de las computadoras. Hay algunos hasta planos que no se hacen hacer a mano. A ver, ¿han podido calcular esto? 8,30. Muy bien, Daisy. Ya tenemos todo, ¿sí? Ahora verificamos la compacidad y el test, ¿no? Esa es la receta que tenemos. Empezamos por el batín o por el ala. Entonces, vamos a ir al testo. Y a ver dónde está. Bien, ahí tenemos el ala. Ahí está David. ¿Qué páginas es en qué? No tengo idea, ¿no? Pero está en la 3. ¿No ve? Sí, sí. No sé, aquí no me muestra la página en este Adobe Acrobat, pero está por ahí, ¿no? Es esto. ¿Ya? BT es la mitad, por eso lo multiplico por un medio. Y utilizo, fíjate, algo parecido, ¿no? Son las fórmulas, solo que aquí es con 0.95 y se añade el valor de K sub C y FL. L, ¿ya? Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Bien, a ver, vamos a ir. Bien, vamos a sacar la relación ancho-espesor. B es 6.5 y, ojo, lo multiplico por un medio porque necesito la mitad. Y es 3 octavos el espesor. A ver, ¿cuánto sale esto, por favor? 8,67. Bien, para el lambda sub P es igual a 0.38 de la raíz de E, que es 29.000 KSI, dividido entre F y E, que es 36. Ojo, el F y E podría yo ponerle 50, ¿no? Y cuidado que estén utilizando 36 para todo, ¿no? Podría, este, variar. ¿Cuánto da esto? 10,78. Fíjense, ya está abajo, ¿no? ¿No está? Ya casi no tengo necesidad de calcular el lambda sub R, porque fíjense, este está abajo ya. Entonces, yo puedo concluir directamente que es una sección compacta, ¿no? ¿Entienden? Sería así. El K sub C. A ver. Eduardo, me vas a olvidar. El K sub C, fíjate, está aquí abajo. Y el F L también. Es 4 dividido entre la raíz de T W, el ancho del an. Y el F L, fíjate, es 0.7 de F Y. ¿Es cierto? Entonces, vamos a ir a hacer eso. Entonces, K sub C. A ver, calcularlo, por favor. Este valor es 4 dividido entre la raíz de H. Y este valor de H es el interior, que sería 6 pulgadas, dividido entre el espesor del alma, que sería 1 medio. ¿Cuánto sale este? 1.15. Eso. 1.15. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Vale. perdón, ese caso sucede solo para los hechizos, ¿verdad? Sí, solo para los hechizos de David, ¿no? Bien. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien 1.15? Sí. Bien. Aquí el punto A me dice que K sub C tiene que variar entre 0.35 y 0.76 para el propósito de K, para los casos 2 y 4. Entonces, en el caso 2 a ver en el caso 2 tengo flexión ¿Sí? Y en el caso 4 es compresión. Entonces me da un valor grande, ¿no? A ver cómo vamos a solucionar esto. Entonces este valor de K sub C según el reglamento aquí hay una trampita ya tiene que estar entre 0.35 o sea, no puede ser menor a 0.35 y no puede ser mayor a 0.76 Ahí me ha salido 1.15 Entonces voy a asumir el K sub C igual a 0.76 Para el que lee ¿Sí? ¿Alguien está preguntando algo? Sí, yo oí Inge en caso si digamos nos sale más grande de 0.76 para arriba entonces directamente tomamos 0.76 Inge Sí Ahora Eduardo si te saliera 0.15 por decir ¿Y tomaría directamente 0.35? Exacto ¿Ya? Está bien Bien Entonces es por F Y Entonces sería 0.7 por 36 ¿Cuánto da eso? 25,2 25,2 Bien Gracias Bien Entonces esto es 0.95 por 0.76 por 29.000 dividido entre 25,2 ¿Cuánto da? Aunque este landa supere y es innecesario ¿No? de igual lo vamos a calcular 28,09 28,09 Fíjense este landa es menor a landa supere y menor a landa supere no era necesario calcular ya esto Entonces concluyo que es una excepción compacto 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 ¿De acuerdo? Bien Ahora voy a ir al Entonces fíjense para el alma sea hechizo o sea normal utilizo el que corresponde ¿Dónde está? El caso 9 les voy a mostrar el caso 9 flexión en almas secciones doblemente simétricas esta es compresión nada que ver estas son cuando son secciones unisimétricas entonces el caso es este de acá ¿No? este de acá Entonces estos son los criterios que voy a seguir Lambda es H que es lo de adentro 6 sobre un medio que es el espesor del alma ¿Cuánto da esto? 12 12 Lambda sub t es 3,76 la raíz de 29,000 sobre 36 ¿Cuánto da esto? 12 106,72 ¿Cuál? el primero 106,72 obviamente ya es compacto ¿No? el otro 161,78 entonces sí o sí es compacto ¿No? ¿Sí? bien entonces ya sé dónde ubicarme ¿No? ahora me falta calcular el L sub R y el L sub P ¿Sí? entonces voy a calcular eso cuando voy a ir a las fórmulas entonces ustedes ya se ubican cómo hacer así que lo voy a hacer rapidito aquí está L sub P es 1,76 por R y que es 1,48 por la raíz de 29,000 sobre 36 eso por favor valor de GTS es 6,5 raíz de 12 1 más 1 sexto por 6 por 1 medio dividido entre 6,5 por 3 centavos eso él sub R incluso con L sub ya puedo darme cuenta de dónde estoy parado ¿No? si me decía de calcular L sub R pueden simplificar jóvenes ¿Ok? no se queden con los resultados nomás ¿A cuánto sabe L sub P? 73 93 93 93 93 Ahora fíjense el L sub B si no me equivoco como es articulado articulado es 35 ¿Sí? 35 entonces 35 es menor a 73 es es menor y por lo tanto cae en la zona 1 ¿Sí? o sea que no necesitamos hacer este gran cálculo pero si alguien lo ha hecho tal vez podría dictarnos ¿Sí? hay ahí no eso Gracias. Gracias. 182.24. Entonces, obviamente, está en la zona 1, ¿no? Entonces, si esto está ubicado en la zona 1, es muy fácil. Podríamos decir que el momento último es pi por fy por zx. Esto sería 0.9 por 36. Y el valor de zx hemos calculado, que es 20.04, ¿no? Ya. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 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 A ver, chicos, es muy sencillo. ¿Cuánto da eso, por favor? 668,74 ingres. Kilolibras por pulgar. Eso es lo que soporta. ¿Sí? Te hubiera preguntado la carga máxima, ¿no? Entonces, esta no es la respuesta, ¿no? Momento es QL al cuadrado sobre 8. Entonces, la carga sería 668,74 por 8, dividido entre 35 por 12 al cuadrado, ¿no? Multiplico por 12 porque necesito transformarlo de pieza a pulgadas. ¿Cuánto da eso? Perdón, Inge, es 20.04. Con eso sale 649,30. 20.04. Sí, Inge. 649. Punto 30. Ay, ay, ay. Creo que me he equivocado yo al escribir, ¿no? Ya. Disculpa, ¿cuánto era? 649.30. A ver, sí. U, ese era otro error. Ya. Ya. A ver, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 0,029. ¿Así? Sí, me llevo. Bien. Pero esto está en kilolibras, ¿no? Esto sería kilolibras sobre pulgadas. Y si quiero transformarlo a libras sobre pie, ¿cuánto sería? Me haría que multiplicarlo por mil y por doce, ¿no? ¿O no? Sí, por mil y por doce, ¿no? Sí, por mil y por doce, ¿cuánto da? Porque es kilo, ¿no? 353.36. Eso sería libras sobre pie. Bien. Entonces, esas son las unidades correctas para presentar el resultado, ¿no? Libras sobre pie. Ahora, fíjate bien, David, para verificar la compacidad, no necesito, pues, estos valores de acá, ¿no ven? Estos valores que son dolor de cabeza. Solo necesito los valores geométricos. Entonces, más o menos, lo que yo puedo hacer es verificar la compacidad. Y si me sale la zona que todo es compacto, solamente necesito calcular este de acá, ¿no es cierto? Sí, pero no sabemos en qué zona va a salir, ¿sí? Claro. Pero para la zona, mira, primero verificas la compacidad. A ver, Eduardo, tú me vas a entender también. Se verifica la compacidad. Y te sale compacto, compacto. Para eso no necesitas calcular gran cosa, ¿no es cierto? Entonces, calculas el LP, que solo necesitas el radio de giro. Uy, el radio de giro, pero sí tienes que hallar. El radio de giro, que no es tan difícil. Es decir, es el radio de giro en Y. O sea, no es complicado ya reinerse en Y. Ya tienes el LP. Y conociendo el LP, ya sabes cuánto es tu LB. Directamente dices zona 1. Y solo te das cuenta que necesitas esto. Entonces, ya puedes estar planteando desde lejos cómo es el ejercicio. Y ya no estar haciendo todo esto. Salvo que estés asistido por una computadora. Y rápidamente anotas la fórmula, anotas los datos y anotas esto. Y eso puedes hacer rápido. ¿Ven? Tampoco me van a aparecer los resultados, ¿no? Y dije, LB era la longitud de la viga, ¿no? En el caso de que es articulado, articulado, ¿sí? Y solo en este caso. En este caso. Pero yo no les voy a dar algo que sea distinto a eso, ¿sí? Bueno, está bien. Para que se apase. Para que se apase. Bien. Hacemos una evidencia, por favor. Ya ha pasado mucho que has hecho así el cabello. Lo prefieres, el chizo son tus amigos, ¿no? Tienes que tenerles miedo. Ahí está, tráiganme. No va a poder dormir. ¿Todo claro, Leandro? ¿Todo bien? Ya, esto lo voy a grabar y se los voy a mandar a Nuclar Room. Todos los viernes en la noche subo los videos y también las, ¿cómo se dice? Las pizarras para que ustedes puedan revisar. Para que ustedes puedan revisar. Bien, ¿algo más, jóvenes, antes de cerrar? Dije, ¿quiénes son los capos para esto? ¿Los mecánicos o los... ¿Cómo se llaman los electromecánicos? No, electromecánicos para nada. ¿Quién? Yo diría que los ingenieros mecánicos, por una parte, y también los civiles, ¿ya? Porque también hay estructuras metálicas que necesitan calcularse. Por ejemplo, puentes. Hay puentes metálicos, ¿sí? Con vigas metálicas. Pero el cálculo es distinto. No se hace como estamos haciendo ahora. Hay la norma A-Stock que se utiliza para puentes, que ustedes van a ver en décimo. Que se utiliza perfiles metálicos tipo WP. Pero el cálculo es distinto, ¿no? Se hacen estas cosas. Esto es más aplicable a estructuras que, en vez de utilizar hormigón armado, utilizamos metal. ¿Ya? O sea, a un ingeniero mecánico, si le vas a hablar de un edificio, no se ubica a lo que es carga muerta, carga viva, escalera y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, no es que los mecánicos nomás hacen esto y nosotros estamos invadiendo terreno. Sino que también es un trabajo correspondiente a ingenieros civiles. El problema de todo esto es de que esto es como entrar a otro universo de cálculo. ¿Ya? O sea, todo lo que sabían de hormigón y demás no sirve, ¿no? Sino que esto ya es otra cosa. ¿Se han dado cuenta? Sí. A uno de ellos voy a buscar y para el examen. Mi sospecha se está confirmada. Sí, ahí está. Ahí está. Estaba nada de hacer este ejercicio para el examen, pero me veo obligado a complicarlo, ¿no? Así que, ni modo. Por eso no lo recibí, ¿no? Examen especial para ese alumno, sin ejercicio, de eso, conscientes somos. Pari. Ya, jóvenes. No den al profesor o den la materia, ¿ya? Por favor. Pari, ya solito se ha vendido ya, Pari. Pari, parece, no me parece pasar nada más. No, Dinge, usted sabe que los calladitos son los más tramposos. No me está aleando. Sí. Bien, por favor, es algo más antes de cerrar. La captura, no sé, Dinge. Ya. Captura. Ya se ha escapado el pollo, así que tranquilo lo más. Ya en el pollo, Dinge, ya van a estar ayunando así. Ahí donde vive es Luis, no hay pollo prínico, ¿no? No. No. No.